¡Hola! Soy Yanilda Paralta y les doy la bienvenida a Variedades Universales. Este programa cuenta con los segmentos de tecnología, curiosidades, cutting music, Gourmet, en minutos tengo una duda, una breve entrevista, rutas y comunícate. ¿Y qué más da? Vamos a empezar, ¿no? Tecnología Hola Perla, ¿en qué es lo primero que tú piensas cuando escuchas la palabra tecnología? Cuando yo escucho la palabra tecnología, lo primero que pienso en un iPhone, una LSD, un BlackBell, etc. Pero tecnología no solamente es modernidad, ¿tiene su origen? Sí, eso es verdad, tiene su origen, claro, porque el origen de la tecnología empezó cuando el hombre tenía necesidad de estar más cómodo y quiso crear, crear cosas que le facilitaran, satisfacer sus necesidades propias. ¿Qué verdad? ¡Claro que sí! ¿Tú sabías que el primer hallazgo, el primer, las primeras tecnologías que usaron fueron las herramientas de piedra en la prehistoria? ¡Mal cristiano! ¡Mal idea de piedra! Y también ¿tú sabías que uno de los descubrimientos más cómodos que todavía todo el mundo lo consideraba? La primera… Lashkine en tecnología fue el… El abajo No, el arrastro es para la informática, esa fue la primera estudiadora mecánica en diferencia con la oscina, ¿verdad? Pero el primero es ya, ¿entonces está la cual es? El descubrimetro del fuego Pero tú sabes que muchas personas utilizan la tecnología para solo hacer sus necesidades Y son personas egoístas porque solamente quieren obtener poder Claro, ¿entendés? Sí, tú sabías que la gente no piensa en el medio ambiente Ellos piensan nada más en si quemo la basura, no tengo que botarla o algo así Sí, porque mira Jenny, ellos hay métodos, instrumentos de tecnología que son capaces de saber cuando viene su crón Ah, sí, en ese ámbito de la tecnología es buena, claro Pues no venimos a hablar solamente de la tecnología, vamos a hablar de un tema de la tecnología El tema de hoy es la robótica ¿Qué es la robótica? El término robótica fue acuñado por Isaac Asimu Para describir la tecnología de los robots Él mismo predijo hace años el aumento de una poderosa industria robótica Predicción que ya se ha hecho realidad Recientemente se ha producido una explosión en el desarrollo y uso industrial de los robots Tal que se ha llegado al punto de hablar de revolución de los robots y era de los robots El término robótica puede ser definido desde diversos puntos de vista Con independencia respecto a la definición de robots La robótica es la conexión inteligente de la percepción de a la acción En base a su objetivo, la robótica consiste en el diseño de sistemas Actuadores de locomoción, manipuladores, sistemas de control, sensores, fuentes de energía, software de calidad Todos estos sistemas tienen que ser diseñados para trabajar conjuntamente en la consecución de la tarea del robot Supereditada a la propia definición del término robot La robótica describe todas las tecnologías asociadas con los robots Hey, este es el segmento de curiosidades La siguiente curiosidad será ¿Por qué le pusieron canguros a estos animales tan hermosos? Bueno, el siguiente recuento A los ingleses querer colonizar y abarcar más sierras Ellos quisieron ir a las sierras de Australia Cuando se encontraron con unos indígenas bien interesantes Los ingleses en su lengua natal le preguntaban Que cómo se llamaban los canguros, hermosos animales Los ingleses al no entender a los ingleses le decían de siguiente manera Can significa no entiendo Entonces, ellos lo que hicieron va a utilizar canguros Buenos buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora tenemos una comida llamada espagueti al manzal. Los ingredientes que vamos a utilizar son Media libra de espagueti, un litro de agua, dos cucharadas de sal, una manzana, una sopita, tres cucharadas de salsa, una cebolla, un ají, tres tapitas de aceite y agrio de naranja. Aquí vemos el espagueti cocido después de durar 20 minutos en agua de sal. El ingrediente principal es la manzana, pues su nombre es espagueti a la manzana. Los ingredientes que tenemos aquí en la olla son Salsa, sopita, aceituna, cebolla, sal y les introduceremos